La vitrectomía es el procedimiento por el cual removemos el vitrio dentro del ojo. El vitrio es una gelatina que nació con todas las personas y fue útil en el proceso de crecimiento hasta los 13 años y después de este tiempo es ópticamente vacío, le permite al paciente, a la persona, ver a través de ese vitrio que es una gelatina completamente transparente dentro del ojo. Y el procedimiento consiste en removerlo cuando existen enfermedades que opacifican el vitrio y que impiden el captar una visión perfecta. La vitrectomía, como es la remoción del vitrio, usualmente las opacidades del vitrio por diabetes, por desprendimiento de retina, membranas prerretinales secundarias a problemas inflamatorios o a problemas infecciosos, en membranas premaculares, principalmente mujeres, desarrollan agujeros maculares. Estas membranas tienen que ser removidas para obtener una buena visión o para evitar que la visión del paciente vaya empeorando. Gracias. 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 La blanquecina del vitrio nos indica que son restos de sangre de largo tiempo de evolución. Es decir, un ensangrado, una hemorragia vitria que no ha sido intervenida en el tiempo adecuado. Que pudo haber sido realizada la cirugía con prontitud y recuperar visión. Se pueden apreciar los aneurismos. En este instante vemos el ingreso del gas y vamos haciendo un intercambio. Sacamos el líquido que está en la cavidad vitria con restos hemáticos y va entrando el aire que va a ser un taponamiento interno de las lesiones. Aquí hemos retirado ya la sonda parecida a esta, la entrada, el tróscar que teníamos dentro del ojo, lo hemos retirado y estamos tapando para mantener hermética la herida. Aquí vemos estos son los sitios de entrada, no hemos puesto suturas, por lo tanto el paciente no va a sentir sensación de basura después de 24 horas. Y estamos aplicando la inyección de gas dentro del ojo. ¿Cómo pasa el postoperatorio de una vitrectomía? Dependiendo de los métodos complementarios que hubiéramos usado en la vitrectomía, como endoláser, endodiatermia, uso de gases, uso de aceite de silicón, es el postoperatorio. La gran mayoría de los pacientes no usamos ninguno de estos, además de usar láser, no impide que el paciente tenga un postoperatorio excelente. Al siguiente día, el paciente si no tiene gas y no tiene aceite de silicón, su visión es casi como nosotros la esperamos. El acto operatorio lo hacemos con un bloqueo, la cirugía debe tomar alrededor de una hora, dependiendo del caso, la severidad del caso, puede ser dos horas si hubiera un desprendimiento de retina complejo. Cuando usamos gases, el paciente a veces tiene que posicionar su cabeza hacia abajo, más que todo cuando existe un agujero macular. Con este gas, el paciente no debe volar en avión, ni debe tampoco ir a las alturas, porque este gas tiene las características de expandirse. Cuando usamos aceite de silicón, el paciente puede movilizarse libremente a las 24 horas de la cirugía. ¿Cuánto tiempo demora para tener los resultados definitivos? Dependiendo de la causa de la enfermedad que nos llevó a realizar una vitrectomía, es el tiempo que tomará la recuperación. La intención de la cirugía es limpiar el vitrio. Si hubiera un desprendimiento de retina, entonces el pronóstico visual cambia. Porque si es solamente el vitrio opaco y la retina está funcionando perfectamente, el paciente a las 24 horas tendrá una visión perfecta, si fue perfecta antes. Si el paciente tuviera diabetes, probablemente le tome un tiempo el reabsorberse, el edema macular. Si el paciente hubiera tenido un desprendimiento de retina, a lo mejor le tome un par de meses obtener una visión útil. Hay pacientes que pese a tener un éxito quirúrgico, la visión no la recuperan gran cosa. Lo que sí es importante es saber que el paciente que no se opera, su resultado visual va a ser malo. ¿Existen posibilidades de complicaciones en la vitrectomía? Indudablemente, como siempre he dicho que todo acto quirúrgico tiene sus riesgos. Si el paciente no ha sido operado de catarata, esta es una de las mayores molestias que pudiera tener el paciente que desarrolle catarata en los próximos 6 meses o en 1 o en 2 años. Esta es una de las complicaciones más comunes. Pero indudablemente que la remoción de una catarata es una cirugía que toma 10 minutos y se devuelve la visión. El desprendimiento de retina es una de las complicaciones que más nos preocupa porque puede ser que en el postoperatorio marche bien y dos o tres semanas después tenga un desprendimiento de retina y el paciente deba ser sometido nuevamente a cirugía. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!